Hola. ¿Cómo estás? Me llamo. ¿Cómo te llamas? Por favor. Gracias. De nada. Lo siento. ¿Dónde está el baño? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Dónde está la estación de tren? No entiendo. ¿Puede repetir, por favor? ¿Habla inglés? ¿Qué hora es? ¿Cómo se dice en español? ¿Puedes ayudarme? ¿Cómo llego a...? Necesito ayuda. Estoy perdido. ¿Puedo pagar con tarjeta? ¿Dónde puedo encontrar un restaurante? ¿Cuál es tu número de teléfono? Estoy enfermo. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Dónde puedo comprar comida? ¿Tienes alguna recomendación? ¿Cuál es tu hobby? Adiós.